1, 2, 3 y el enemigo del alma que atormentaba mi vida tuvo que irse porque ya mi vida la ocupa el Señor ya no es como antes, ahora todo está hecho nuevo en Dios tratando de guardar sus mandamientos tratando de agradarle a Él lo más que pueda y quiero decirle que en 40 años que le sirvo al Señor he visto su gloria manifestada he visto muchos milagros pero yo diría que Dios comenzó a hacer milagros en mí antes de convertirme porque yo salí embarazada de dos gemelas y yo no quería más hijos y en ese tiempo vino la ley del aborto yo podía abortar pues fui al hospital a abortar a las muchachas y cuando llegué allá una señora como 90 años me dijo mira algo me dice que tú andas abortando y yo dije no, yo no dice sí algo me dice que tú andas abortando y yo dije no bueno pues era un hospital como de 10 pisos yo dije ya mismo esta señora se va a ir y yo no la voy a ver más para mi sorpresa cuando me asignaron el piso parece que el 8 lo primero que encontré fue con la señora predicando a Cristo predicándome a Cristo y hablando de los sufrimientos de Cristo todo lo que él sufrió por nosotros lo hizo por nosotros entonces yo comencé a compungir mi corazón se compungió y dije no voy a abortar no voy a abortar y cuando vino una doctora con un bolso de agua y dijo ¿cuál de usted era la que va a abortar? y yo dije era yo pero ya no ¡Wow! la cual fue mi sorpresa que lo que yo tuve fue dos gemelas las cuales son una gran bendición en mi vida una de ellas predicadora ministra de Dios la otra también temerosa de Dios amados hermanos y recién convertida yo miraba que en la iglesia había una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y yo veía como la gente temblaba de la cabeza a los pies y yo dije dentro de mi corazón yo dije todo me gusta en el Evangelio me siento bien aquí pero eso no eso yo nunca voy a tener no quiero eso del Espíritu Santo pero un día donde la gloria de Dios se manifestaba vino el predicador y dijo señora la de la blusa de flores venga acá y era yo yo dije dentro de mi si el se cree que me va a poner a temblar así y a danzar como esa gente se equivoca pero para mi sorpresa comencé a caminar hacia donde el me llamó y antes de llegar donde el me llamó vino de arriba la gloria de Dios y me elevó a las alturas y me elevó a las alturas y allá derramaban sobre mí una llovizna de agua fresca de manera que ese día sin que nadie me tocara en mi cabeza fui investida por el Espíritu Santo luego pasaré a la parte 3 contándole las maravillas que Dios ha hecho conmigo Dios me los bendiga rica y abundantemente y por el Espíritu Santo